Llegaste, Señora mía, a mi tierra a visitar Como aquel día tu prima la alegría a llevar Igual que el sol irradiar después de la oscuridad Entre esplendores se encontró y en su mar y a ramos vio tu imagen aparecer Madre de la renovación, oh Virgen de Chiquinquira Ven, renueva nuestro pueblo, ven, renueva nuestro corazón Madre de la renovación, oh Virgen de Chiquinquira Ruega, ruega por nosotros, ven, traenos la paz Colombia de renovarse y todo el mundo como el lienzo y Chiquinquira Por eso, Madre querida, te venimos a implorar Que custodies el camino de quien te viene a buscar Con anhelo de ser distinto, de llegar a la santidad Madre de la renovación, oh Virgen de Chiquinquira Ven, renueva nuestro pueblo, ven, renueva nuestro corazón Madre de la renovación, oh Virgen de Chiquinquira Ruega, ruega por nosotros, ven, traenos la paz Ven, traenos la paz